Hola a todos y todas, hoy está un nuevo cuento. Este cuento se llama Sredni Bashtar, de gran escritor Saki, cuyo nombre real es Héctor Hugh Munro, y él nació en Birmania Británica en el año de 1870 y muere en Francia en 1916. Muere peleando la Primera Guerra Mundial a los 45 años, lo cual es bastante triste y lamentable que un escritor tan bueno como él y tan prolífico y un maestro dentro de un gato corto había muerto en una guerra, en algo que no era para nada lo suyo. Algo interesante es aquí, bueno, tiene cuentos muy conocidos, que también he resumido analizados, como por ejemplo La Ventana Abierta, que es un gran cuento, Tober Moni, que me encanta, que es muy gracioso, es un gato que habla, también El Cuentista, que es otro cuento bastante conocido, y ese también se considera el más conocido de él, Frenni Bashtar. Que lo podemos encontrar en su libro, Las Crónicas de Clovis. ¿Qué tienen en común estos cuentos de Saki y otros de él? Que muchos suprotonistas suelen ser niños, y los niños pueden ver así y criticar el mundo de los adultos. Entonces, hay muchos niños, en este caso también es un niño del cuento, un niño de 10 años, y también la aparición de animales, ¿no? En este caso aparece un gurón, en el caso de Tober Moni, como dije, aparece un gato, y también hay otros cuentos donde aparecen animales o protagonistas niños, como La Ventana Abierta, y la niña también es una de las protagonistas de la historia. Entonces, bueno, vamos con Frenni Bashtar. Este libro tiene algo de autobiográfico, en el sentido de que Saki fue cuidado por parientes, por sus tías, porque su madre murió y fue enviado a criarse con sus parientes, que eran muy, con sus familiares, que eran bastante, no eran como permisivas, ¿no? Como que todo le prohibía, y eso le chocó mucho a él. Entonces, en este cuento también vemos esto, que es un niño que vive con su prima, y que esta prima va a ser bastante severa con él. Se dice que este niño tiene una enfermedad, que el doctor dice que no le queda más de 5 años de vida, entonces la prima va a ser muy cautelosa con él, no le va a dejar que haga nada, y lo va a tener así muy estricto, y por eso él la va a odiar. Y la prima parece que disfrutara el prohibirle cosas, ¿no? Entonces, dentro de él va a crecer un sentimiento de odiarla. Y dice que su manera de poder sobrevivir en esa casa, que todo lo prohíbe, es su imaginación. Es un niño que posee una gran imaginación. Entonces, se inventa juegos. Y un día descubre que hay una especie de cabaños por ahí, de herramientas, que pertenecen a la casa, y va a entrar, ¿no? Sin que nadie lo vea, y ahí va a conocer dos animales. Uno es un gallo, una gallina, perdón, una gallina, y el otro va a ser este hurón, que era un animal que no había visto. Los hurones, aunque se pueden ver como animales no ofensivos, en realidad no siempre lo son. No son animales domésticos para nada, ¿no? Incluso muerden, y algunos tienen rabia. Entonces, él le llamaba la atención este animal que lo tenían ahí. Probablemente hayan tenido este hurón para alejarlos de las ratas, ¿no? Entonces, como dije, al ser un niño que no podía salir, que lo prohibían todo, que tenía que estar todo el tiempo en su casa, tenía una gran imaginación. Y él, acá viene el giro, el cuento y lo genial. Él empieza a darle una religión a este hurón. Él empieza a ver como un dios y crea una religión hacia el hurón. Y de ahí nace el nombre, le pone como nombre de religión a este hurón. Es Red Nivastar. Y le va a rezar, le va a hacer cánticos, cánticos propios de él, le va a pedir cosas. Y esto va a contrastar porque su tía, su prima, perdón, era muy religiosa y lo llevaba a la iglesia. Y él sentía que no quería una religión que le impusieran, como era la religión católica. Sino él se sentía más cómodo con su propia religión. Pero esta religión era una religión diferente, nada inocente. Él pedía cosas y hacía que cosas malas sucedieran. Por ejemplo, cuando su tía le empieza a doler mucho las muelas, él siente que es gracias a este hurón que hace que sucedan esas cosas malas. Y él le da comida al hurón como ofrendas, le hace rituales, le hace cantos. Por ejemplo, se puso a cantar su himno de él. Es Red Nivastar avanzó, sus pensamientos eran rojos y sus dientes eran blancos. Sus enemigos pedían la paz, pero los hizo morir. Es Red Nivastar el Magnífico. Él hacía ese tipo de cantos hacia él. Bueno, entonces él vivía así, yendo a este cuarto a escondidas y rezándole y dándole prelitesía a este hurón. Hasta que un día la tía se entera que mucho entra a ese cuarto y ve que hay una gallina que yo no sabía. Y se regaló a la gallina para que yo no entré ahí. Pero se da cuenta que al chico, bueno, al chico le duele porque también tenía un cariño hacia la gallina. No era la prelitesía que era el hurón, pero tenía un cariño. Entonces se enoja cuando la prima le quita a la gallina. Y empieza a rezar al hurón para que le pase cosas malas a la prima. Y también cuando la prima descubre el hurón, el niño empieza también a dar cánticos, a rezar para que le pase algo a la prima, o sea, por así decirlo, que muera, para que no se lleven a su hurón, ¿no? Porque la prima había decidido llevárselo. Un dato que cuando la prima le quita a la gallina y le va a quitar el hurón, le da unas tostadas con mantequilla, y de una manera diciéndole, no te pongas triste, que lo tienes tostadas. Pero él no las quiso comer en ese momento. Luego, como el hurón estaba en una, encerrado en un lugar, en una caja, la prima lo descubre, ¿no? Ella entra sola y al abrir dice que el hurón salta y la ataca y la mata. ¿Por qué? Porque se entiende que no había comido hace un tiempo y por eso estaba furioso el hurón y la atacó a la prima matándola. Y aquí vemos como que tanto rezaba nuestro protagonista para que su tía le pasara eso, que al final cedió, ¿no? Que en verdad fue una coincidencia, ¿no? Que no es que el hurón fuera una religión de verdad o tuviera poderes, ¿no? Fue una coincidencia que el hurón tenía hambre y estaba así, por eso la mató. No es necesariamente porque la haya, porque haya rezado. Pero acá vemos ya un poco la pérdida de inocencia y la malicia del personaje, del niño, al decir la muerte de su prima. Y cuando los criados ven y ven a la prima tirada de muerte y gritan, dice que el protagonista empieza a comer tostadas riéndose, ¿no? Como que disfrutando la muerte de su prima porque es lo que él quería. Y esto lo muestra en la última parte, así acaba. Y dice, ¿quién le dará la noticia a ese pobre chiquillo? Yo no podría decírselo jamás, gritó una voz aguda. Y mientras debatían la cuestión entre ellos, Conradín, que así se llamaba el niño, se preparó otra tostada. Es decir, a él no le afectó, incluso disfrutó de la muerte de la prima. Y así acaba este cuento. Lo que más también podemos ver es que en este tipo de religiones, no la religión católica, sino otro tipo de religiones, hay sacrificios, sacrificios humanos o de animales. En este caso, en esta religión, se puede decir que hubo un sacrificio que era la muerte de la prima. Y básicamente el niño hizo todo esto porque él sentía que lo reprimían mucho. Era un niño muy reprimido, que no dejaban ser, que no dejaban salir, que lo trataban mal. Entonces él le buscó una solución a su mente, a su imaginación, dándole a un murón ciertos poderes como una religión y deseando así la muerte de su prima. Luego otro dato importante es que cuando le quitan a la gallina primero, luego se entiende que la van a quitar a este hurón, él dice aquella noche le pide un favor, es decir, el niño a Durón, haz algo por mí, es Ranzi Vashtar. Algo sin precisar, que como Ranzi Vashtar era un dios, ya sabría qué hacer. Es decir, él empezaba a repetir muchas veces haz algo por mí y sin necesidad de decirle que ese algo era que le pase algo su prima o que la prima muera, sino que simplemente decía yo lo pienso y Durón va a saber lo que quiere, lo que yo quiero. Y como digo, básicamente ahí se pierde la totalmente inocencia de un niño y tiene este pensamiento, por decirlo malo, de que le desearle la muerte a alguien y en este caso por sentir que esa persona suprime la mala con él. Bueno, y así acá este cuento, que es bastante corto, son tres o cuatro páginas, pero es uno de mis favoritos, dice mucho. Y bueno, espero les haya gustado. Si les gustó, denme un comentario abajo. También alguna recomendación que quiera que haga, denle like, suscríbanse. Muchas gracias.